Desde Foto 21, Tlaxcala Capital, Manuel Sánchez Rojas y José Luis Fernández Carmona, codirectores del medio digital de Foto 21, nos honramos con la presencia del poeta Antonio de la Vega. Le vamos a hacer una pequeña entrevista y lo vamos a presentar a través de nuestro medio. Ustedes ya seguramente lo conocen por su desempeño como escritor, como poeta en otros medios. A partir de hoy va a colaborar con nosotros. Es una fortuna recibirlo este día 10 de noviembre por la tarde y vamos a iniciar. Bueno, pues yo soy el poeta y declamador Juan Mancleco Antonio de la Vega. Tengo aproximadamente 7 años en el ámbito de la poesía, de la literatura. Me gusta escribir mucho lo que es poemas a lo que me inspira. Mi poesía no necesariamente tiene que ser lineal. Tengo muchos proyectos. Ya desde hace 7 años vengo haciendo varios libros de poesía. Y dentro de los libros más convenientes y más famosos, por así decirlo, ¿no? Dentro de los libros más famosos que tengo se encuentra Huamantla en la piel, que es un proyecto que contiene 3 poemarios dedicados a la ciudad de Huamantla. Estos poemas están dedicados a todo lo que conlleva mi pueblo mágico, como por ejemplo lo pueden ser gastronomía, muégano, pulque, lugares, iglesias, plazuelas, el parque, la malinche, tradiciones como lo pueden ser los matachines, los títeres. Tengo poemas también dedicados a lo que viene siendo la misma ciudad, es decir, todo abarcando el mismo paisaje. Tengo los primeros libros que yo escribí, son de poesía romántica, son de corte romántico, poemas en prosa y poemas más cortos, que son poemas dedicados a lo que es el amor. Algunos ámbitos también, por ejemplo, la amistad, el desamor, por ahí tengo alguno que otro poema erótico. Pero bueno, en sí, lo que más es poesía romántica. Y bueno, pues los últimos trabajos que tengo, apenas vine aquí a clascar al linda autor para registrar un décimo poemario, porque ya tengo diez poemarios. Tengo otros trabajos, poemas dedicados a varias cosas. Es decir, mi poesía no necesariamente es lineal, sino que va enfocada a las cosas que a mí me inspiran. Yo como poeta no puedo obligarme a escribir a algo que yo me proponga por la fuerza, sino que lo que a mí me inspira es lo que yo escribo. Entonces, digamos, me inspiran mucho el tema de los ovnis, por ejemplo. Ya tengo poemas a los ovnis. Me inspiran, por ejemplo, mis gatos. Tengo mis gatos. Entonces, tengo varios poemas dedicados a los gatos, por ejemplo. Me inspira la mujer. Tengo poema dedicado a la mujer. Me inspira mi mamá. Tengo un poema dedicado a la mamá, para el día de la mamá. Y así, como este tipo de situaciones, tengo un sinfín de poemas. Tengo muchos poemas que incluso están dedicados a algunos lugares. Por ejemplo, tengo un poema dedicado a Pisaco, que se llama Mansión Rielera. Este poema lo daré a conocer próximamente en medios de comunicación. Y tengo otro poema que, pues, aprovechando que estoy aquí en la capital de Tlaxcala, tengo un poema que se llama La Musa Jacarandosa, que es un poema dedicado a la ciudad de Tlaxcala. Es decir, a la hermosa capital de Tlaxcala. Me inspira esos momentos en los que están las jacarandas en lo que es la transición, de lo de la primavera a verano, y que aún se mantienen ahí. Incluso hasta verano se mantienen las jacarandas. Es algo maravilloso. Y así como eso, me inspiran muchas cosas. Mi poesía no tiene que ser precisamente lineal. Tiene que ir enfocada a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me inspira. Como tenemos de escenario, de escenografía, unas fotografías de Manuel Sánchez Rojas, que yo creo que tú pintas con la palabra o registras con la palabra, lo que haría un artista plástico sería a través de una imagen. Yo entiendo que todo lo que tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor, es motivo de, ¿no? Tú nos comentas el amor, los gatos, los fenómenos como los ovnis o la cuestión de la naturaleza, los paisajes, etcétera. De tus diez poemarios, ¿cuál es al que, digamos que sí, como que tuvieras uno con sentido? ¿Se podría decir en ese sentido que tienes alguno en particular que digas este? Realmente no tengo. Realmente no soy tan egocéntrico. No quisiera escucharme yo mismo egocéntrico con lo que yo hago, porque como artista aprendí a valorar mi trabajo. Entonces, pues tengo poemarios como, por ejemplo, el primero dedicado a Guamantla, que se llama Mi ciudad es Guamantla. Ese es un poemario muy bonito que contiene poemas a la ciudad de Guamantla, a los títeres. Tengo por ahí a las plazuelas. Podría ser que ese es uno de mis mejores poemarios. También tengo Metamorfosis, que es un libro de 50 poemas, en donde abordo varias cosas, ¿no? Los gatos, algunas emociones, poesía de corte reflexivo, ¿no? De vivir el presente. Tengo por ahí un poema dedicado a la muerte. Entonces, como tal consentidos no tengo. Incluso hasta el que vine a registrar puede decirse que es un consentido, pero la verdad es que sí tengo, o sea, dentro de estos diez poemarios, pues, tanto Mi ciudad es Guamantla, Metamorfosis, por ahí tengo otro que se llama Entintado. También es muy especial para mí, porque ese poemario reúne algo que yo no había hecho antes, poemas dedicados a la comunidad LGBT. Hay poemas dedicados, de nueva cuenta, a los gatos, pero desde otra perspectiva. Hay poemas dedicados a lo que son las emociones. Y, pues, tengo otros poemarios. Igual, soy guamancleco, es otro de mis consentidos. Ese poemario reúne poemas dedicados a lo que son leyendas, porque no todo es guamancla, no solamente son las iglesias o el centro, ¿no? También hay guamancla, son leyendas. Por ejemplo, ahí tengo el poema de Morganito, tengo el poema a la Malinche, tengo el poema a lo que viene siendo algunas leyendas de ese lugar. Entonces, como tal, un consentido, pues, es muy difícil. Consentido, pues, a lo mejor reuniendo algunos, ya sería en mi proyecto, por ejemplo, Guamancla en la piel. Ese sería mi consentido. Guamancla en la piel es un libro que ya reúne a todos los poemarios a Guamancla y que, además, este proyecto tiene fotografías dedicadas a ese lugar, ¿no? Es un proyecto que he venido ya terminando y, bueno, pues, estamos en espera de respuestas, ¿no? Para poder lograr la impresión y la publicación de él. Foto 21 con el poeta Antonio de la Vega, uno de sus poemas, el primero, en este medio digital. Este poema se titula Guamancla, hogar como ninguno, dedicado con mucho cariño a mi tierra, polo mágico Guamancla. Guamancla, hogar de temple y pasión, donde el músico le encanta el amor y el poeta escribe para el corazón, hogar envidiable y de dulce frescor. Guamancla, suelo fértil y audaz para quienes vengan a cultivar y para las golondrinas un paseo vivaz, hogar como nadie lo puede imaginar. Guamancla, tierra fresca y mojada, donde el alma exalta con intensidad y regocijo la fortuna deseada. hogar como ninguno por la eternidad. Muchas gracias a Antonio de la Vega. Síganos en Foto 21 a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!